¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablamos Tú y yo curando heridas Qué ironía he sido yo Quien la tuya ha desgarrado Me acuerdo Conduciendo y tú a mi lado Gritando volverte a ver Y ahora evitamos mirarnos Y aunque se veía perfecto En cada historia hay un final El cuento de hadas que contamos Dejó de ser ideal Fuiste a la suerte Que no supe cuidar Y si necesitas odiarme Si ya no puedes hablarme Sigue tu camino que alguien Volveré a hacerte sentir que arde Y si necesitas odiarme Si ya no puedes hablarme Sigue tu camino que alguien Volveré a hacerte sentir que arde Arde Mil vueltas a todo Y ni me pare a pensar Quizás había otro modo pero Ya da igual Y aunque se veía perfecto En cada historia hay un final El cuento de hadas que contamos Dejó de ser ideal Fuiste a la suerte Que no supe cuidar Y si necesitas odiarme Si ya no puedes hablarme Sigue tu camino que alguien Volveré a hacerte sentir que arde Y si necesitas odiarme Y si necesitas odiarme Si ya no puedes hablarme Sigue tu camino que alguien Volveré a hacerte sentir que arde Arde Cada mañana Me levanto y no hay nadie más Volado frío en la cama Y siento café Y siento café al despertar La casa El silencio Y mil voces Que no paran de hablar Siento decir Que estoy bien Que estoy bien Y que voy a avanzar Y si necesitas odiarme Si ya no puedes hablarme Sigue tu camino que alguien Volveré a hacerte sentir que arde Y si necesitas odiarme Si ya no puedes hablarme Sigue tu camino que alguien Volveré a hacerte sentir que arde Volveré a hacerte sentir que arde Mira, con esto no te estoy pidiendo que me perdones Pero siempre decimos que todo pasa por algo Igual esto también tenía que pasar Aunque sé que no de esta manera Y hemos sido muy felices Pero sé que no me necesitas para seguir siéndolo Y encontrarás ese alguien que... Te vuelva a hacer arder